Mañana a martes el servicio va con normalidad, hasta las 22 horas va a estar toda la normalidad. Después de las 22 comienza la medida de fuerza. La medida esta se realiza, no es una medida de fuerza que la realizamos nosotros, la está realizando la CGT, pero nosotros pedimos por la seguridad de los trabajadores, por el momento que viene crítico y todo esto, entonces para la seguridad del trabajador y también de los usuarios, que por eso se levanta, se hace una medida, levantan el servicio para que se realice la medida. La gente tiene que ser precavida entonces con este tema, porque a partir de las 10 de la noche ya no van a estar circulando los colectivos. Sí, esto ya se ha comunicado, anteriormente se ha comunicado, se ha hecho también por la prensa, se le ha ido aplicando, se le mandó una notificación a las empresas y también al municipio, como a transporte en el cual le comunicamos que nosotros el día martes íbamos a trabajar solamente hasta las 22 horas por el tema de seguridad más que todo. Y ahora ustedes fueron notificados por el municipio, particularmente por la dirección de transporte. Sí, nos notificaron que decía algo que era inusual. Bueno, yo les digo entonces pongan un policía por cada colectivo que vaya a circular para que pueda garantizar la seguridad de los trabajadores como también así de los usuarios. Esa es la medida que les decimos. Si ellos no creen que pueden garantizar el servicio, no creo que tengan facultad para poder garantizar el servicio. ¿Y esto va a ser para todo el transporte en la provincia de Jujuy? Exactamente, para todas las unidades y a partir de las 0 horas es a nivel nacional. A partir de las 0 horas ya va a nivel nacional, así que para todo el país. Bien, o sea que el primero de mayo directamente no habría colectivos. Exactamente, no va a haber ningún tipo de servicio. Le decimos a los usuarios que busquen alguna forma de movilizarse mañana después de las 22 porque nosotros no vamos a prestar servicio.